Conforme a lo dispuesto en el artículo 22 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura del Estado de Quintana Roo, me permito hacer uso de la palabra. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 66, fracción décima sexta de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, tengo a bien rendir ante esta soberanía, en mi calidad de Presidenta de la Mesa Directiva, un informe general sobre los trabajos desarrollados en este cuarto periodo extraordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional de esta décima séptima legislatura que hoy clausura. Hoy, en este recinto importante para la democracia, nos encontramos para reflexionar sobre el camino recorrido y los pasos que juntas y juntos hemos decidido dar hacia el futuro. Este cuarto periodo extraordinario de sesiones no es sólo un acto protocolario, es el reflejo del compromiso y la pasión con la que trabajamos día a día por el bienestar de cada habitante de nuestro querido Quintana Roo. Un camino conjunto que desde el inicio de este periodo hemos sido testigos de propuestas innovadoras y sobre todo de un deseo inquebrantable de construir un mejor mañana. Cada decisión tomada, cada ley aprobada ha sido pensada en pro del bienestar de nuestra gente. En este periodo ha sido especialmente significativo que hemos logrado avances en áreas vitales como el desarrollo urbano, la protección ambiental, la movilidad y la justicia. Pero más allá de los decretos, hemos tejido un andamiaje jurídico más moderno y eficaz con el nuevo Acuerdo para el Bienestar. Reafirmamos nuestro compromiso de construir un Quintana Roo más justo, equitativo y lleno de oportunidades. La convocatoria emitida para el cuarto periodo extraordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional de la décimo séptima legislatura Constitucional del Estado de Quintana Roo tuvo como objetivo principal abordar y discutir reformas claves para el Estado. Estas reformas buscan modernizar y adecuar la legislación, las propuestas de reforma a diversas leyes que buscan actualizar y mejorar el marco legal del Estado en áreas vitales como el desarrollo urbano, el ordenamiento territorial, la protección ambiental y la administración de justicia. También garantizar derechos. La reforma propuesta para el artículo 89 de la ley de movilidad busca asegurar el derecho humano a la movilidad en condiciones adecuadas para los habitantes del Estado. La reforma garantiza una adecuada prestación del servicio público de carga especializada en la movilidad de grúas y los servicios relacionados en el Estado de Quintana Roo. Promover la justicia, las leyes, las reformas propuestas para la ley orgánica del Poder Judicial y la ley del Fondo para el Mejoramiento de la Administración de Justicia buscan fortalecer el sistema de justicia en Quintana Roo garantizando un acceso más eficiente y justo para todos. Estas reformas aprobadas tendrán un impacto significativo en la vida diaria de los habitantes de Quintana Roo mejorando la calidad de los servicios públicos y fortaleciendo el marco legal del Estado. Es esencial que los legisladores abordemos estos temas con responsabilidad y compromiso para siempre garantizar el bienestar y el desarrollo de Quintana Roo. No puedo dejar de agradecer a cada uno y cada una de ustedes compañeros y compañeras diputadas al personal legislativo, a todos aquellos que con su esfuerzo y dedicación hacen posible que este recinto sea un espacio de diálogo y construcción pero sobre todo agradezco a la ciudadanía por confiar en nosotros por inspirarnos y motivarnos a ser mejores cada día. La historia de Quintana Roo se escribe con el esfuerzo y la pasión de su gente y en esta sesión del cuarto periodo extraordinario hemos añadido un capítulo más lleno de esperanza y compromiso. Sigamos escribiendo juntos y juntas la historia de un Estado que brilla con luz propia que se levanta con fuerza y que mira al futuro con esperanza. Muchas gracias a todas y a todos.